Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos partido de Clásico Joven en la última fase de grupos de la Copa Sky y en esta ocasión amigos Cruz Azul y América se enfrentan en una nueva edición del Clásico Joven. Así es amigos, el equipo de la América llega a este partido bastante bien ya que se encuentra clasificado. Amigos, el equipo de la América no llega nada bien a este partido y es que como recordaremos la jornada pasada se enfrentaron a Pumas en la Copa Sky y terminaron por perder 2 a 0. El equipo de Cruz Azul por su parte, La Máquina, llega a este compromiso después de haber enfrentado al equipo de Toluca. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar a uno y bueno, ahora se enfrentan al equipo de la América y bueno, sin duda la América buscará el triunfo para clasificarse a la siguiente ronda. Y bueno cracks, el partido entre América y Cruz Azul lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos, va por la señal de tu DN que en este caso es el canal de las estrellas, también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 7 de la noche para que no se lo pierdan.